Aleluya Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Preparate a mi hermano Para ir con mi Jesús Ya muy pronto vienen y ya sonarán las trompetas Para levantar su pueblo así me dijo a mi Señor Aleluya Aleluya Hermanos y hermanas Preparate hermano Ya muy pronto vienen y ya sonarán las trompetas Aleluya Aleluya Preparate tu alma Para recibir el Espíritu Santo Aleluya 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 Ya muy pronto vienen y ya sonarán las trompetas Aleluya 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 CC por Antarctica Films Argentina